Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora no debe transmitir ningún contenido que promueva cualquier discriminación o que atente contra la dignidad humana. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx